Y todo esto también es nuestra rebelión, es lo que estamos haciendo aunque Mozart no pueda saberlo. También nosotros, a nuestra manera, hemos querido transponer una torpe guerra a un orden que le des el ritmo más difícil y que nos haya una historia que sea como la restitución de una melodía después de tantos años en sus cuerpos. Lo que siempre diría Tideo, que en este momento lo estoy comparando con Mozart, que no se espera la tarea de Tideo, que al fin, al fin, nazca una patria en un amanecer tembloroso a orillas de un pienso más lindo. A que todos lo que vos lo pierdes Para a que no se encuentres, para que no se encuentres o no se encuentres irgendjlicos a que no se encuentres nada Ando e como их, Ppodños se encuentres igual Podrdial gafios En el día de la batalla que nos cuenta En el día de la mortón que deb Powers de FIF Estánendo afirla de Ahora Fue uno de nuestros que tuvo pena. Y ahora, habrá que salir a cantar, o ser capaz de aguantar de la viada. ¡No está llevada! ¡No está llevada! ¡Por fin pude llegar acá aquí! Mire, doctor, vení una cita en el ministerio, lo fui a buscar al partido y no lo podía ubicar. En realidad, yo tengo planteado un problema. El presidente del programa es el de muchos intelectuales latinoamericanos que queremos hacer algo por la revolución. ¿Cuál quiere ser mi pequeño aporte hacia la revolución latinoamericana? ¿Qué haces? Bueno, yo soy el doctor. Ah, ¿yo era médico? Ahora, ¿quién escribió? ¿Ya lo explicó? Está difícil de la cosa. ¿Se entiende? No, 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 no. Si ustedes no llegaran, si la revista fuera derrotada. Mirá, estoy convencido que lo que importa es la decisión de luchar. Saber que el campo revolucionario no es sólo necesario, sino posible. y vos crees que la iglesia con lo que juega en América va a justificar la violencia de una guerra ay vos te crees que va a seguir quitando la muerte, el hambre el matrometismo y vos crees que va a seguir que sucedieron o suceden todas estas cosas y amortes como traiciones y maldades en excesiva cantidad el pueblo sufre en esta sierra y nadie confió en el sol de Chico se puso el pie para eso pero ahora el comandante va dentro de la muerte y allí en la se nos crece sobre un país complicadísimo la tienda en el cosmopolio urbano yo yo juro y por largo ayer dice que anuncia se organizan los textos y los textos que dicen que dicen y como dicen así se dan esto pero no les aseguro que no hicieron este país de fantasía se fue a llevar una mañana ahí otra mañana volvió y siempre a volver a este país aunque no sea el mismo para mirarnos un poco un gran poquito y quien se haría aguantar quien habrá de juntarle a la mirada soy un país donde se llora por el Che en todo caso se canta por el Che y algunos están contentos con su muerte pero si él dice no hay que pelear hasta el mundo hay que pelear hasta el vencer entonces no hay que pelear entonces no hay que pelear pero no hay que pelear quien habrá de juntarle a la mirada ustedes muñas del partido comunista argentino ustedes lo dejaron caer ustedes izquierdistas que sí que no ustedes lo dejaron caer ustedes dueños de la verdad revelada ustedes lo dejaron caer ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad va a mirar a nuestro país ustedes lo dejaron caer ustedes pequeñitos teóricos del juego por correo partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de más eficaz ustedes lo dejaron caer ustedes sacerdotes del foquismo y más nada ustedes lo dejaron caer ustedes miembros del club de grandes cubos sentados en el real ustedes lo dejaron caer ustedes los que escupen sobre la vida sin invertir contra el de la vida están escupiendo contra el movimiento de la historia ustedes lo dejaron caer ustedes que no creen en la magia ustedes lo dejaron caer pero si él dice no hay que peña la familia hay que pelear esta mi ser entonces no te mueres son un país donde ahora llevaron a sufrir a sufrir a sufrir cada cual es un gozo en este ahora el que se ha de luz es por la misión el que lloró a la restricción el que ha miro que ha miro de recuerdo y aquel con el guardado solo tiene derecho a recordar que el comandante llevaron con el mante por su juicio pero ustedes quieren ser cruzados pequeños míos aquí y y y y y y